En el barrio La Paz, en actividades de registro y control, la Policía Nacional capturó en flagrancia a alias Francisco, un hombre de 30 años de edad a quien le fueron incautados 40 dosis de marihuana y 10 de cocaína. Dentro de las actividades se realiza el cuadrante. En el barrio La Paz se logra la captura de un sujeto a quien se le haya de su poder 40 dosis de marihuana, 10 dosis de cocaína. Este sujeto había salido de la cárcel hace aproximadamente dos meses, había cumplido una pena privativa de la libertad de prisión de un año por este mismo delito. Mediante las labores de captura, sus familiares aseguraron que se presentó un presunto abuso de autoridad. Sin embargo, el coronel Gustavo Adolfo Martínez aseguró que el hombre intentó huir, por lo que se debió usar la fuerza. Dentro del procedimiento de policía, este delincuente, al verse en situación de captura, pretende huir del lugar, por lo cual se hace necesario el uso de la fuerza que está facultado por el Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.